Buenas gente y sean bienvenidos a un nuevo video para el canal En este video estaremos viendo algunos sucesos que pasarán en esta segunda temporada de Naruto no Taisai La cual ya se estrenó hace un buen tiempo Ya se confirmó que como la primera temporada esta contará con un total de 24 episodios Y si tomamos en cuenta que en la primera temporada se animaron 100 capítulos del manga Esta tendría que ser lo mismo Asimismo esto que dije lo vamos a retomar al final con más detalle hasta donde podría llegar esta segunda temporada Si tomamos esto que dije anteriormente acerca de que animarán 100 capítulos del manga La segunda temporada comenzó aproximadamente en el capítulo 103-104 del manga Entonces tendría que ir hasta el 204 del manga Pero esto como digo lo veremos más a detalle al final porque se me haría muy largo decirlo al principio No voy a hablar tampoco de los sucesos que ya pasaron porque ya vamos en el episodio 7 Así comenzaré a hablarles lo que pasará el episodio 8 en adelante Ya que tuvimos la preview de este episodio y podemos saber lo que se viene No va a ser algo muy detallado en plan a mitad del episodio 10 pasará algo O al final va a pasar tal cosa porque hay veces que el estudio de animación puede alargar algún suceso en los episodios O al contrario puede saltarse sucesos para ir más rápido porque quieren llegar a algún punto Pero sí que les daré lo que a mí me parezca más importante que pasar en este próximo episodio Como pueden ser las peleas, sucesos y les diré hasta dónde llegará esta segunda temporada Este video es totalmente como la mayoría que hago son subjetivos Entonces obviamente tal vez ustedes dirán que no puse una batalla que era importante para ustedes Pero para mí no me pareció importante, es por eso que no la puse Pero como les digo el video es totalmente subjetivo Sin contar también que si hablara de todo lo que va a suceder detalladamente y profundamente El video me quedaría como de una hora y sinceramente no quiero que se durman con este video Creo que lo sepan de una manera resumida y sin tanto spoiler Aunque creo que es obvio que el video va a tener spoiler Por ubicarnos un poco el anime comenzó con el episodio 103 y actualmente va animándose al episodio 126 Y con la salida del episodio 7 ya tenemos la preview del episodio 8 Y ya sabemos un poco de lo que veremos Y por lo que vi este episodio 8 más o menos animará de los mangas 127, 128 y 129 En el episodio 8 lo que veremos según el manga es cuando Diana se encuentra con los mandamientos La aparición de Matrona, el entrenamiento de Meliodas para controlar su ira Y también la aparición de otros nuevos personajes que ya los vimos en el opening Siguiendo con este esquema de que un episodio de anime anima aproximadamente 3 capítulos del manga En el episodio veremos el encuentro por decirlo de alguna manera de Liz y Meliodas Esto sucede en el entrenamiento cuando Meliodas quiere controlar su ira También veremos su gran dificultad tratar de controlarla pero al final lo termina logrando Otra cosa que también veremos en el episodio va a ser el reencuentro de Hendrickson con King, con Meliodas y con todos los demás pecados En el episodio 10 veremos la pelea de Meliodas y King debido a que King no quiere perdonar a Hendrickson por todo lo que hizo También otra cosa que veremos que es muy importante es cuando le devuelven absolutamente todo el poder a Meliodas Y cuando este va a pelear contra Galant y hablar con Celdris aprovechando el gran poder que tiene ahora En el episodio 11 veremos como Celdris inicia la dominación a Britannia y también veremos hablar esta rosa con él A esta rosa nunca lo vimos hablar creo en todo el anime así que me parece bastante importante Este episodio tendrá un dato muy importante y es en el cual nos dirán que Elizabeth es la reencarnación de Liz En el episodio 12 veremos a Van dirigirse a la ciudad de los bandidos y allí veremos la difícil infancia que tuvo y a su padre Lo más probable es que este episodio culmine con la vuelta a la vida por decir de alguna manera de Elaine En el episodio 13 veremos el reencuentro de Van con Elaine para más tarde decirnos que esta es controlada por alguien Por un mandamiento ya que este termina hiriendo a Van y también aparecerá Galant y Meláscula donde pelearán contra Van El episodio 14 en realidad tiene muchas cosas importantes al fin y al cabo sigue la pelea y en parte como Van termina muy herido Al final veremos la aparición de Escanor que es lo más importante que vamos a ver en el episodio En el episodio 15 veremos por fin a Escanor en su forma de día portando su tesoro sagrado y luchando contra Galant y Meláscula En esta batalla vemos como Escanor derrota de una forma increíble a estos dos mandamientos y la verdad que tengo muchísimas ganas que animen una vez esta pelea En el episodio 16 en el manga hablan de muchas cosas pero para mi la más importante es que nos menciona que Gouter perteneció a los 10 mandamientos anteriormente En el episodio 17 Diane se encuentra con Elizabeth y Hawk en un laberinto al cual estaba con matronas En el episodio 18 Meliodas se reencuentra con Van y hablan acerca del encuentro que este tuvo con Escanor Y haciendo lo mismo que hicieron cuando se encontraron en la primera temporada van a romper el laberinto para así reencontrarse de vuelta con Elizabeth y con todos los demás En el episodio 19 se revela la identidad de Gloxinia la cual era el primer reyada y Escanor por medio de Gouter va al laberinto donde están Meliodas, Diane y los demás así reencontrándose En el episodio 20 comienza el festival de batalla, estas son batallas de dos contra dos las cuales pelearán Meliodas, Van, Elizabeth, Elaine, Escanor y todos los demás contra Gloxinia, Demonios Azules y otros más En el episodio 21 veremos varias peleas entre ellas la de Diane y Viking contra Droll, estas se le suman Meliodas en una parte para así también ayudarlos con ellos y por otra parte los 10 mandamientos invaden a Camelot En el episodio 22 Gouter pone a Escanor en una pesadilla y luego este pelea contra él, al final con los poderes que utilizó Escanor este arrasó con los mandamientos que estaban allí presentes los cuales eran Gloxinia y Droll Al final del episodio Meliodas libera su marca demoníaca peleando contra los otros mandamientos En el episodio 23 y ante últimos Meliodas peleará contra Gloxinia y aparecerán los otros 10 mandamientos en el campo de batalla incluidos Zeldris, Star Rosa, absolutamente todos En el episodio 24 el cual va a ser el supuesto final Meliodas luchará contra Zeldris, Star Rosa y todos los mandamientos que allí estén Terminando con su muerte, Van trata de ayudarlo pero sí mismo por su poco poder no logra nada Esto es más o menos todo lo que se verá en esta segunda temporada a partir del próximo episodio, como les digo esto lo saqué tomando yo de que animarán 3 capítulos del manga por cada episodio La verdad es raro que en la primera temporada hayan podido animar 100 capítulos y Nesta tomando en cuenta lo que dije anteriormente solo llegarán a animar 60 capítulos del manga Supongo que en algún momento irán más rápido o se saltarán porque en mi opinión que esta temporada llegue a terminar con la muerte de Meliodas quedaría como que inconcluso para los que solo ven el anime Lo mejor es que la temporada termine en la del manga 196 que es con la muerte de Fraudín ya que ahí estaría Meliodas de vuelta y se explicarían otras cosas que tal vez quedarían bastante sueltas si terminan la muerte de Meliodas En el mejor de los casos que yo dudo mucho que pase va a terminar en el 204 pero siento que alargaría mucho la historia y tendrían que seguir contando para como que darle un verdadero cierre Pero sinceramente no creo que se extiendan mucho más En mi opinión el manga 196 o 197 que es donde muere Fraudín es un episodio perfecto para terminar la temporada Si quieren saber qué pasa luego del capítulo del manga 167 el cual es aproximadamente donde terminaría el anime tomando en cuenta este video y los mangas que yo tomé Se los voy a decir rápidamente luego de la muerte de Meliodas unos 5 capítulos del manga después Escanor pelea contra esta rosa dejándolo a esta rosa en coma Luego de esto Meliodas revive Dreyfus pelea contra Hendrickson y aparece Saratras Fraudín sale del cuerpo de Dreyfus y Meliodas pelea contra Fraudín y allí terminaría perfectamente una segunda temporada en mi opinión Esperemos que el estudio de animación nos deje con un final así como que abierto ya que digo que sería muy confuso para los que ven el anime Y sinceramente para mi creo que va a ir al 196 por el hecho de que en el opening vemos la pelea de Dreyfus contra Hendrickson Aunque bueno en este opening vemos cosas que nunca van a pasar y ni pasaron en el manga Como puede ser la pelea donde están absolutamente todos los pecados contra todos los mandamientos Eso nunca pasó como mencioné anteriormente solo estaban Meliodas contra todos estos mandamientos Pero bueno esperemos que esto si suceda en el anime espero que les haya gustado mucho el video Sé que tal vez no mencioné alguna otra batalla o algún dato pero el problema es que tampoco iba a hacerlo muy profundo el video como dije al principio Porque en parte tampoco quería dar grandes spoilers y aparte el video duraría como una hora más o menos si me pongo en detalle hacer esto Este video fue el último al cual subiré los martes ya que a partir de ahora subiré estos videos los miércoles Parecía tener un poco de tiempo para subir otros videos los días lunes cada una semana Pero eso lo voy a explicar en el trailer del canal que próximamente subiré no sé si el día de mañana o así Podría simplemente subir este video el miércoles pero como les digo hay mucha gente que todavía sigue esperando que suba video el martes Entonces lo que voy a hacer va a ser subir por última vez un video el martes y así voy a empezar a subir videos de este estilo los miércoles A partir de ahora para que tengan un poco esquematizado igual se los voy a explicar en el próximo video Voy a subir videos los lunes, los miércoles, los viernes y los domingos Ahora si me despido espero que les haya gustado mucho este video como les digo yo puse las cosas que me parecieron a mi más importantes Las que no las puse no es que o sea no sean importantes simplemente a mi no me gustaron tanto Me parecieron que no eran tan importantes como episodios que simplemente hablan o así Sinceramente me parece que no era de mencionar Así que como les digo muchísimas gracias por haber visto el video un saludo y adiós